Buenas tardes a todos, soy hermano Juan Elías y estoy con ustedes para compartir hoy el don de fortaleza como para recibir, prepararnos a recibirlo en este tiempo del cenáculo y lo vamos a ver como tiene un lazo inmediato con la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Es tiempo de vivir nuestra fe, es tiempo de amar a nuestros hermanos, es tiempo de vivir alegre sin esperanza. ¡Echemos las redes! ¡Duc y Naltum! Bueno, para empezar vamos a ver este don de fortaleza, como les había dicho. Y este don de fortaleza es el fruto de la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, como fruto vamos a ver esta bienaventuranza en primer lugar para poder comprender este don de fortaleza. Y retomando un poco, tal vez los otros hermanos ya lo han dicho, pero las beatitudes están en nosotros y son nuestra santidad. Dios nos mira a través de estas bienaventuranzas, es su manera de vernos a nosotros, a través de esa vivencia que tenemos en nosotros de estas bienaventuranzas. Más vivimos de ellas, más podemos hacernos semejantes a Dios. Si comparamos un poquito las órdenes religiosas, ellas son un medio con el cual alcanzamos la santidad. Mientras que las bienaventuranzas, pues son un fin por ellas mismas. Entonces, en el orden de las bienaventuranzas estamos en el nivel de la finalidad. Por eso tienen una importancia muy grande en nuestras vidas. La bienaventuranza de justicia, de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues vamos a ver esta bienaventuranza, pero antes vamos a rápidamente ver cómo la justicia divina, pues es diferente a la justicia humana. La justicia humana, pues sabemos que es dar a cada quien lo que le toca. Y pues hay diferentes justicias, conmutativa, legislativa y la otra, que no me recuerdo. Pero para tratar, regresando un poquito a la justicia, al don, a la bienaventuranza de justicia y el don de fortaleza, vemos cómo es difícil a primera vista conectarlas porque la bienaventuranza de justicia es del lado intelectual, mientras que el don de fortaleza es del lado afectivo. Entonces, por ello pasemos inmediatamente a la justicia, pero en Dios. Vamos a ver cómo es diferente a la justicia humana, como habíamos dicho. Es la justicia divina. Vamos a ver en Dios cómo hay diferentes aspectos que podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, el lazo entre Dios y su justicia. Y vamos a empezar por ver cómo hay en Dios una unidad o una cercanía entre la gloria de Dios, la santidad de Dios y la justicia en Dios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, viendo los ejemplos. Claro que en el hombre, pues, cada una de estas que hemos mencionado, pues, son muy diferentes, porque, pues, estamos hablando del lado humano. Mientras que en Dios, pues, hay una cercanía muy grande entre ellas. En primer lugar, les voy a decir unas citas en las que ustedes pueden consultar la justicia y la santidad en Dios. La primera de ellas es Isaías 5.16, la segunda es Apocalipsis 16.5, en seguida hay Juan, el Evangelio de San Juan 17, el 11 y el versículo 25. En seguida, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, del 73 al 75. Después, en los Efesios, el capítulo 4, versículo 24. Y ahí observamos sobre todo la justicia y la santidad. Ustedes lo leen porque no hay mucho tiempo. En seguida vamos a ver otro punto, que es la justicia divina, pero del lado del gobierno divino. Es decir, la justicia de Dios mira principalmente las obras de Dios. En la palabra de Dios hemos escuchado varias veces cómo Dios es amor, cómo Dios es luz, cómo Dios es santo, como el Padre es santo, cómo Dios es tres veces santo, pero nunca hemos escuchado cómo Dios es justicia, sino que son realmente sus obras las que son dirigidas con justicia. Y les voy a dar unas citas. El Salmo es el Salmo 119, el versículo 7, es un Salmo muy grande, el 7, versículo 8, versículo 75, versículo 106, versículo 123 y 124, versículos 137 y 138. Y vamos a ver ahí cómo Dios gobierna con su ley. Sus obras, pues, sus obras de justicia son ese gobierno divino. Pero también, hablando de la obra de Dios, que es ese gobierno divino, vamos a ver que no solo es justicia, sino que en Dios la justicia también se une, en las obras, a la misericordia. Y en varios Salmos y las citas que les voy a dar ahorita, vemos cómo la misericordia y la justicia son obra, una misma obra de Dios. Y si pueden ver en el Salmo 25, versículo 10, en el Salmo 85, versículo 11, Salmo 89, versículo 15, y al final Romanos 15, 8 y 9. Ahora, otro aspecto es la cólera en Dios. Y normalmente, humanamente y divinamente también, la cólera nos revela el deseo de restablecer un orden de justicia que ha sido quebrado. Cuando alguien o nosotros mismos hemos roto algo de la ley o en la justicia, pues, el deseo de restablecer eso, pues, es manifestado por la cólera humana, pero también por la cólera divina. Primeramente pueden ir a la Génesis. Los primeros 11 capítulos del Génesis podemos ver cómo Dios frente al pecado trata de restablecer y lo hace como Él puede en estos primeros 11 capítulos del Génesis. Después, en los Evangelios podemos ver el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículo 1 y 3, donde Jesús saca a los vendedores del templo. Después, Juan 8, 44, y para terminar, Mateo 23, 13. Enseguida, ahora vamos a ver, ahora sí, más directamente lo que es la justicia de Dios. Les recuerdo que estamos tratando de, primero, comprender lo que es esta bienaventuranza de dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso estamos viendo ahora lo que es la justicia en Dios. Entonces, esta justicia divina está directamente ligada a un orden de sabiduría. Dios ha creado eternamente, bueno, no eternamente, desde que empezó a existir el mundo en un orden de sabiduría y en ese crear, Él actúa con su sabiduría y es así que pone un orden a esta creación o a lo que sigue creando. Entonces, es porque Dios quiere, es que Él va a poner este orden en su creación y esto será una obra de su justicia porque Él quiere crear ese orden y mantener ese orden y eso es donde vemos, donde entra esa obra de justicia. Les doy una cita en la que dice que Dios creó todas las cosas con sabiduría. Salmo 104, versículo 24 104, versículo 24 Vemos en la historia, bueno, en la palabra de Dios como Dios hizo todo con un orden hizo todo con una jerarquía y a la cabeza de esa jerarquía Él puso al hombre y a la mujer son su obra maestra y por eso son, pues, principales Entonces, enseguida podemos ver cómo Dios también hizo las cosas con una causa segunda y, pues, es principalmente el hombre que ejerce esa causa segunda y el hombre, a través de ello es capaz de dominar todo pues, estamos hablando todo esto en el Génesis, en los primeros 11 capítulos del Génesis entonces, el hombre también es capaz de ordenar todo lo que puede ordenar, claro lo que está a su alrededor de lo que Él se puede servir y cómo también podemos ver cómo el hombre es fuente de eficacidad y todo esto, pues, es gracias a su inteligencia y a su voluntad no hay que olvidar que es por eso entonces, regresando a este orden de sabiduría en Dios Dios es fiel a lo que Él hace no puede negarse, no puede ser infiel a lo que Él mismo ha hecho entonces, es por eso que ese orden que proviene de su justicia y de su santidad es un orden que va a prolongarse durante tal vez eternamente porque es un orden que es muy misterioso y al cual llamamos el orden de predestinación y ese orden, pues, es el orden que se ejecuta o que se lleva a cabo según el amor según un orden que está conducido por su amor y cómo lo vemos esto traducido muy concretamente en la revelación pues, en la antigua alianza pero más concretamente en la nueva alianza y la nueva alianza es una obra también ya lo hemos dicho de la sabiduría de Dios ¿por qué? porque esta nueva alianza va a sobrepasar todo el orden o los órdenes ya creados ¿por qué? porque todo es creado por Él pero en vistas de comunicar plenamente su amor es decir, les digo desde que empezó Dios a crear pues, lo hizo con sabiduría y creaba todas las cosas pero la plenitud de esta sabiduría de esta creación de este orden pues, se da en el Nuevo Testamento ¿y para qué? pues, para comunicar el amor a fin de cuentas es para eso y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento la justicia de la nueva alianza está asumida por la misericordia es decir, Jesús en la cruz se hizo, como todos sabemos mediador por excelencia es el sacerdote como sabemos y en la cruz la justicia y la misericordia ¿se acuerdan que lo habíamos visto en los salmos? pues, toman carne en la cruz en Cristo en el mediador entonces para nosotros como cristianos a partir de la cruz ya no podemos separar la justicia y la misericordia ¿sí? entonces viendo otra cita vimos la cruz ahora vamos a ver a la mujer adúltera ahí vemos pues tal vez los fariseos ni se dieron cuenta pero pero ahí Dios ha manifestado escondidamente su su justicia y su misericordia dice San Agustín en este pasaje de San Juan 8 del versículo 1 al 11 vemos como dice San Agustín les repito se quedaron la miseria la miseria pues esta mujer que representa la humanidad lo miserable que somos y la misericordia con M mayúscula es decir Jesús entonces los fariseos pues ellos quieren ver qué es lo que va a ser Jesús por eso llevan a esta mujer y lo quieren poner a prueba entonces ellos quieren ver si hace una obra de justicia o del otro lado una obra de misericordia y por qué porque ellos oponen estos dos como humanamente lo haríamos tal vez nosotros también la justicia de un lado y la misericordia del otro por qué porque están en una dialéctica en la que ponen la ley en contra del amor entonces como sabemos en este evangelio dice el que el que esté sin pecado pues que tire la primera piedra y ellos querían ver en Jesús a ver cuál es la justicia que nos va a enseñar este llamado profeta entonces Jesús es el único que está sin pecado entonces sabemos que era el único que podía aplicar todo el peso de la ley como decimos y hacer justicia a la ley a lo que ellos a lo que ellos a lo que los fariseos pedían en ese momento entonces sabemos que Dios pues no quiere eso Dios permite la ley porque quiere que la ley esté al servicio del hombre y no que la ley aplaste al hombre y lo vemos en todos los pasajes de los evangelios donde Jesús hace un milagro para en sábado para ayudar a tal persona a salir de su miseria y pues ellos quieren sobre todo aplastar ¿por qué? porque es primero la ley es primero la justicia entonces retomando un poco a Dios no tanto a los fariseos vemos como la justicia divina está al servicio de la santidad de Dios al servicio de la santidad en ella misma ¿por qué? porque la santidad la santidad de Dios es su amor en una sobre abundancia cuando les digo esto pues no olviden poner en su cabeza la imagen de la cruz o de esta mujer adúltera frente a Jesús frente a la misericordia entonces la justicia está siempre al servicio de la santidad y la santidad esta santidad esta justicia debe de manifestarse como lo hizo en la cruz entonces esa es la la justicia divina que como sabemos pues es muy distinta a la justicia humana hay un se puede decir un abismo entre una y otra entonces ¿por qué? porque en medio hay el mediador hay Jesús el sacerdote que viene ahorita lo vamos a ver entonces la justicia de Dios es la santidad ¿por qué? porque les decía hace rato está totalmente ordenada al amor y la bienaventuranza de justicia ya para nosotros concretamente nos pide de también nosotros entrar en ese orden es decir cooperar en la justicia de Dios es decir ya no usar tanto la justicia humana sino hacer también tener sed de esa justicia divina hambre y sed de la justicia divina entonces Dios quiere que entremos en ese orden y cooperemos con Él a la justicia ¿por qué? pues porque Dios no nos quiere mediocres Dios quiere que tengamos un corazón grande que seamos magnánimos y que no nos porque cuando hay dificultades y que vemos en nuestro camino pues lo primero que hacemos es la justicia y eso se llaman pues obstáculos ¿a qué? a la obra de Dios a la justicia divina de la cual hemos hablado entonces esta bienaventuranza tener hambre y sed de justicia es entrar profundamente en este orden de sabiduría de Dios y entender cómo Dios es paciente entonces para entrar ya en el don de fortaleza recordemos que esta bienaventuranza que los de los que tienen hambre y sed de justicia es querer hacer esta obra común con Jesús crucificado es decir querer cargar la humanidad con Cristo crucificado frente a la justicia del padre por eso como humanos es difícil llevar a cabo esta bienaventuranza pero divinamente es comprender que tenemos que padecer y padecer pues es tomar la cruz de Cristo y aceptar de cargar toda la iniquidad del mundo frente a esa justicia de Dios ¿para qué? porque cuando nosotros cargamos esa justicia perdón esta iniquidad del mundo frente al padre frente a la justicia del padre podemos hacer cooperar más bien a que esa justicia pueda cumplirse en su plenitud y humanamente pues es ser fuertes tener esa fortaleza para amar como Jesús nos pide de cooperar en esta en este orden de sabiduría es muy difícil por eso en este tiempo del cenáculo pidamos que el Espíritu Santo venga y nos dé este don para vivirlo más plenamente y vivir de esta bienaventuranza que nos hace cooperar con esta con este orden de sabiduría que está llevado al amor de Dios muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.